Bueno, miren, ya saben que yo, pues, no sé esas cosas acá de hombre masculino, ¿verdad? Entonces, David me acaba de decir, mira, esto está muy bien porque son dos lonas que normalmente en Home Depot, ¿cuánto cuestan, David? Pero por una sola. Exactamente, entonces, el mismo tamaño, el mismo precio en Home Depot, pero aquí por dos. O sea, que se llevan dos por el precio de uno, así es que... Ya ni modo. Ya ni modo, pero sí, miren bien, muy bien el precio, ahí se los dejo. Y son reversibles, David, reversibles. Otra cosa que David me acaba de decir aquí, David, miren, esta aspiradora, esta aspiradora de la marca Dewalt, me está diciendo, David, que es buenísima, miren, es acero inoxidable y esa te aspira lo seco y lo húmedo. O sea, que si hay agua en el piso, te lo va a levantar. Esas son padrísimas para la construcción. Y fíjense que cuando queremos aspirar toda la casa, ¿qué hacemos? Sacamos la que tú traes en el trabajo y en un dos por tres aspiramos la casa. O sea, yo la que tengo que es sin cable, es padrísima para el oso diario, pero para cuando queremos aspirar toda la casa, estas a muy buen precio. Y esta marca, tú me dices, David, que esta marca, súper bien. Súper bien. Miren estos de aquí, estos, Puma, ya con su descuentito, ya te los llevas por $14.99. El moradito, muy padre. Estos creo que ya se los había enseñado, sí, ya los habíamos visto. Pero bueno, vean aquí, ya con su descuento, esto expira en marzo 11. Hay chance, hay chance aún. Por $14.97 de la marca de iSouth. Estos zapatos tenis para nuestros hombres. Díganme si no están lindos. Vean qué elegantitos, qué bonitos están. Vean la parte de atrás, ese combo color ahí. Muy, muy padres, mis amores. Marca iSouth para nuestros hombres. Y por $14.97, requete bien. Acá tienen unos sketchers. Estos de walking. Estos son de mujer, $32.99. Que es lo que les dije el otro día en el video de Walmart. Que yo prefiero un poquito de mejor calidad. Ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo estos sketchers aquí ya de Costco por $32.99. Acá de este otro lado tienen estos que son así como de jardín. Como para entrar y salir de lo que es la yarda, el jardincito. $18.99. Miren qué padres están, ¿eh? Y vamos a ver qué tienen de este lado. Bueno, pues estos sí son Puma para mujer. ¡Ah! De miren, acá los tienen expuestos. Miren qué bonito. Ustedes me han visto que yo no salgo de unos Puma, ¿verdad? Que tengo por ahí. Miren, negro, blanco y rosa. Muy bonitos que están, ¿eh? Muy bonitos que están. Estoy viendo que los tienen también en otro color. Dice que pulpo. O sea, que moraditos. Pero aquí ya no están. ¡Ah! A ver, ande. Pues no entiendo, ¿verdad? Porque estos yo no los veo moraditos. Espérenme tantito. Ando batallando. Ahí está. Pues no. Son más bien gris con coral. Que están súper bonitos, ¿eh? Muy, muy bonitos. Déjenme veo. ¿Qué onda? Con esos otros que dicen que moraditos. Pero no. Se refieren a ese color. Entonces serían esos dos. Estos negros con rosita. Y estos de aquí, estos sets de la marca de Puma. Dos piezas. French Terry. Esta telita tan súper comodita, mis amores. Miren nada más. Qué chulada de color. Qué chuladita de color. Y con el shorts. Esto está suavecito, cómodo. Miren esto. Son unisex para niños y niñas. Los tienen en este azul hermoso. Hermoso. Esto es, ¿eh? En el clásico y fantástico negro. Y en este color que me encantó. Díganme si no se ve elegantito, fresco. Ay, no, 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 hombre. Están súper bonitos, mis amores. Por 17,99. Muy, muy bien. Para niños y niñas. Ya todos los trajes de baño. Miren esto de la marca Jerry. 14,99. Algunos con tres piezas. Algunos de dos piezas. El mismo precio. 14,99. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, estos son cuatro piezas. Ah, no. Tres piezas. Porque es la misma blusita. Miren, miren la misma blusita. Chorcito y calzoncito. Vean esto. No, hombre. Esto está, pero sí, genial. Esto está genial. Miren el amarillo. Qué hermoso con el azul. A ver, vamos a ver el morado. Va a llegar de morado a todos lados, ¿verdad? Miren, vean. Muy requete bien. Y estos van a ser los de dos piezas para nuestros niños. Dos chores. Para el agüita, miren, vean. Muy, muy bien. Los tienen en este azul, súper bonito. Y en este de camuflaje. Con negro. Y de este otro lado, en negro con azul. Oigan, mis amores. Esto está requete bien. Cualquiera de estos por 14,99. Miren, miren. Algo nuevo. Súper bonito. Vean esto. Para las niñas. La chamarrita. De mezclilla. De mini. Miren a la mini. Qué hermosa allá atrás. Y la blusita. Vean la blusa. Y esta blusita, mis amores. Es manga larga. Miren este otro que tienen acá. Ya con la onda toda de mezclilla. De verdad. Todas las princesas acá atrás. Y déjenme ver si les puedo enseñar la blusita. Como de que no. Pues aquí están. Miren, vean. Qué súper bonitas están estas, mis amores. Oigan. Por 14,99. Requete bien. Miren la de Mickey Mouse para los niños. Ay, no. Esta está hermosa. Esta de Mickey Mouse está súper bonita. Vamos a ver la parte de atrás. No tiene nada. Pero es que para qué. Así está perfecta. Ya no queremos tanto. Miren esta de Marvel. Gris. Esta sí trae acá a todos. A todititos. Todos los trae aquí atrás. A ver una vueltita. Cada vez me anda queriendo ayudar. Y yo no supe ni qué. Ahora sí, David. A ver. A ver. Abróchale, por favor. Ya que llegó el hombre a ayudar. Sí. Please, David. Ah, muy bonitas. Porque miren la camisa verde. Ay, qué padre. Oigan. Por 14,99. Estas dos piezas para nuestros niños. Para nuestras niñas. Para nuestros niños. Están perfectas. Me encantó el precio. 14,99. Requete bien. Es que ni siquiera me tuve que mover tanto. Cuando me encontré este jumpsuit con un cardigan. No sé qué es. El overol y su saquito. Dos piezas, mis amores. Por 16,99. También súper económico. Porque chequen esto. Miren las tallas. Las tienen de las 5 a las 6. A la 14, 16. Es muy difícil encontrar algo en esta talla. A estos precios. Miren qué hermoso está este set. Miren el azul. Ahora el rosita. Para que se den ahí la idea. Esto está súper bonito. A ver el verdecín. Cómo viene. El verdecín. Es verdecito el saco. Y todo el overol a rayas. Esto está súper bonito. El precio. El precio también. Me encantó. Aquí tienen uno abiertito. Miren, miren mis amores. Ya se me anda cayendo. Véngase para acá. Hágase para allá. Vean esto. La telita muy linda. Muy fresca. Me encantaron. Me encantaron las chamarras. Estos sets. Esto está padrísimo. Tienen que ver estos tenis. De la marca Hurley. Para hombres. Su precio de 22,99. Cinco dólares de descuento. Se los llevan por 17,99. Mis amores. Estos están. Pero si bonitos, bonitos. Esta marca súper bien. Miren este gris. Qué lindo. Oh, wow. Muy, muy padres. Ahora. ¿Qué onda con este color? Vean este color. Está súper chulísimo. Por 17,99. Son para hombre, para mujer. Me imagino que estos son de mujer. Women. Sí, ven. Le atienen. Miren, miren los de mujer. Cómo vienen. Estos dos son de mujer. Están padrísimos. Padrísimos, mis amores. Hombres y mujeres al mismo precio. Me encantaron. Voy a probar este yogurcito. Orgánico. Miren todos los que vienen. 16,99. Precisamente 16. Así como bolsitas. Punches. Miren, miren. Aquí está. Y ahorita les digo qué tal está esto. Recuerden que el año pasado David compró una cosa similar a esta para, pues, para matar los zancudos, ¿verdad, David? Los mosquitos. Entonces, no funcionó esa. No funcionó. No funcionó. La entrada muy delgadita. No entraban los insectos. Y acabamos de ver que está esta de aquí. Enseñales, David, los insectos esos así grandotes que... Bueno, no sé. Parece que tienen los grandes. No dice cuáles. Pero dice... Tres en uno. With flickering flame. O sea que se queman en cuanto pegan. Sí. Es en la linterna esa. No sé. Parece que sí está. Y mira. Estos mosquitos grandes. Ajá. Que son los que andan ahí molestándonos. Miren, esto es contra el agua. Tiene un modo de dos luces. Y es también solar power. O sea que se carga con la luz solar. Este está por $34,99. Y este acá de Duracell. Está más económico por $19,99. Ese es nomás la lámpara. Pero ese es nada más la lamparita. Y ese sí es el que llega y lo rostiza. Yo pienso que no lo llevo. Entonces, pues, ahora David le va a quedar con este. A ver qué tal. Por $34,99. Vienen dos. Y fíjense que se está convirtiendo eso en un problema. Hay que tener cuidado con esos mosquitos. Porque muchas veces nos traen unas de enfermedades. Yo conozco una persona que su papá murió debido a una picadura de insecto. Así de esos que mira uno que andan como nada. Que tú no piensas que va a ser un insecto malo. Te pica y eso lo llevó a la muerte. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No lo piensa uno. Pero si tú ves insectos alrededor ahí de tu yarda, en tu jardín. Tienes que tener mucho cuidado, mis amores. Ahí se los dejo. Miren, miren, miren. David va a llevar estas bananas o plátanos. Son tres libras por uno con 49. Y ahí ya las lleva. Solo que no supe, David. ¿Llevaste las orgánicas o las otras? Ah, ok. ¿Y el precio era el mismo? No. Porque no mire que el letrero dijera orgánico. Entonces, no entiendo. Bueno, miren, estamos aquí en la zona de lo rostizado. ¿Ya vieron estas alitas? Estas alitas. Miren, vean esto. Seis libras con 49. Pues, no, no, no. Espérenme tantito. Sí, aquí son seis libras con 49. El precio por libra, 2,98. Por todo este paquetón, estás pagando 19.34. Ahora, esas de acá se ven empanizaditas, ¿no, David? Es lo que estoy viendo, que están como empanizadas estas de acá. Estas están más como a la onda asado. No. O no, están igual. Solo que están más doraditas. Tienes razón. Bueno, estas de aquí no las habíamos visto. Habíamos visto piernas de pollo, pero no las alitas. Miren, vean. Se ven súper deliciosas. Y David ya les está echando el ojo para ver si se lleva unas. Ajá, son las alitas. Estas están por 15 dólares porque es el peso. No es tanto. Oye, David, enséñamela de aquí enfrente, por favor. ¿Qué son las costillas? Ah, pero déjame les digo. Estas costillas están deliciosas, ¿eh? Estas ya las hemos probado. Y créanos que está súper económico. Muy recomendadas. 18.62, todo eso. Mmm, requete bien. Y David, miren, ya las he hecho. Uno de mis súper productos favoritos de Costco. Sin duda alguna, estos tapetes, mis amores. Estos son los que yo tengo en la cocina. Este diseño. Pero cualquier diseño está muy bien modernitos. No anticuados. Que es lo que me gusta. Y bueno, padrísimos. No se deslizan. Pero miren esto. Su medida. 30 por 45 de la marca Mohawk. Estos están padrísimos, mis amores. Ya de por sí eran económicos a 12.99. Tres dólares de descuento. Se los llevan por 9.99. Mis amores, esto no está bien. Esto está súper bien. Yo tengo dos. Uno ahí estaba en donde es la estufa. Y otro a la entrada de lo que es la yarda. Y hasta la cocina. Porque, pues, es un cochinero. Y esto me salva, me rescata. Pero en cualquier lugar. En las recámaras, en los baños. En cualquier lado. En los cuartos de lavado. Padrísimos. Por 10 dólares ahorita, mis amores. Aprovechen. Mis amores, mis amores. Atención. Habían visto esto. Aquí en Costco. Birria. 17.99. 2.25 libras. 2.25 libras. Esto está de no creerse. Será verdad. Será mentira. Sabrá buena. Ustedes ya la probaron. Street Food Style. Para mí esto es nuevo. Nunca me había tocado verla. Aunque todo depende del estado, ¿verdad? O en el país en donde vivas. No es lo mismo. No es lo mismo. La Costco de Estados Unidos. Que la de México. La de Canadá. Etcétera, etcétera. Pero vean esto. Birria. En Costco. Por 17.99. 2.25 libras. Oh, wow. Lo que tienen acá de este lado. Fresh. Sushi. Oigan. Cómo la ven. Ya no se quiere dejar Costco. Y me parece fabuloso. En traernos sushi. Miren. Este California Deluxe. Vamos a ver. Cómo está este de aquí, mis amores. Porque el precio. Me parece que va a estar variando entre uno y otro. Porque como por ejemplo acá está el Salmón Combo Deluxe. Vamos a ver si de este lado lo encontramos. Acá tienen las ensaladitas estas de contenedor. Y bueno, de este lado le vamos a buscar. Ahí están 14.89 el que es el Combo. Y el California Deluxe 9.49. Y el Snow Fox sería por 10.49. El que es como el Crunch Roll. Cómo la ven desde Albuena. Ahí les dejo yo ya el Fresh Sushi aquí de Costco. Los precios. Esas ensaladitas. Ya las habíamos visto. De 6.99. Muy padres para Grab & Go. De que órale. Vámonos. Y ahí les dejo los precios. Y esto está padrísimo. Que ya por fin Costco nos haya traído una sección de sushi. ¿No lo creen? Yo ya les había dicho que Scrap Daddy llegó a Costco. Con un pack de 8 esponjitas. Estas Scrap Daddies. Bueno, en verdad que son una maravilla. Tú las pones en el agua caliente. Y se hacen suavecitas. Las pones en frío. Se hacen duritas. Como para tallar todo lo que no. Su precio de 15.99. 3.50 de descuento. Se las llevan por 12.49. Y estas en verdad que son toda una locura. El que las inventó. El que está que brinca de emoción. Porque no le ha ido bien. Le ha ido requete bien. Ahí se las dejó. Voy a probar este. Thank you. Miren este. Garden Little Double Chocolate Muffin. Ajá. 13.99. Thank you. Let me try this. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Miren. Son estos de aquí. Son 20 muffins. Me imagino que me está dando como una cuarta parte del muffin. Y vienen 20. Así es que déjenlo probar a ver qué tal. Porque es de vegetales. Hay cachita. Esto es increíble. Pero en verdad está buenísimo. En ningún momento se siente el vegetal. Súper recomendado. Delicioso. Me encantó. Me puse a buscar una crema que me recomendó mi cuñada Mari. Pero no me la encuentro, hombre. Ya la buscó David. Ya la busqué yo. En la sección de las cremas no estaba. Pero bueno. Voy a seguir buscándola. Y si me la encuentro se las grabo. Les quería enseñar estas alfombras. ¿Ya vieron? Todas las alfombras que llegaron están súper bonitas. Miren qué colores tan bonitos estos neutrales. 119,99. Esta de 8 por 10. A mí me encantan grandotas. Esta de acá. También 7,10 por 9,10. Esta ya es más grande. Que es como me gusta. 149,99. Porque me encanta que los muebles queden adentro. Pisando la alfombra, mis amores. Esta otra de la marca Facey. Esta de aquí por 169,99. También es el tamaño grande. 7,10 por 10. Eso me encanta. Y estas de acá. Déjenme decirles que es un lujo tenerlas afuera en tu yarda, en tu patio. Porque hace lucir aquello hermoso. Cuando yo tenía mi yarda arregladita. Yo tenía una de estas y se miraba encantador. Se me fue lastimando porque era de un material casi plástico. Y aún así se miraba hermosa. Estas no. Esta no es de plástico. Está hermosa. Miren los colores. Y aún así aquella se miraba linda. Miren esta tropical. Padrísima. Por 54,99. Mis amores. Esto está de no dejarse. Si van. De no dejarlo más bien dicho. De no dejarse de la comadre. No, mis amores. De no dejarlo. Yo tengo muchos planes en mi vida. Y entre ellos es tener la casa más organizada. Pero les aseguro que el día que yo acomode esa yarda. Yo me compro uno de estos porque no me gusta. Me encanta. Miren. Este está más chiquito. 44,99. Y este es de 6 por 9. Miren. Véanla. Vean. Es que ya con cualquiera. ¿Vean? Con cualquiera que le coloquen o la que escojan. Ya se les va a ver hermoso el patio. Esto me encanta. Estas de acá ya no. Ya son para dentro de la casa. También muy bonitas. Miren. Vean. 79,99. Y bueno. Para que no digan. Les voy a echar toda la esquina. Toda la esquina. Yo les empecé a grabar aquellas. Ya ven hace ratito. Pero todas estas de aquí. Miren. Esa también. Mineral Spring. Es un runner. 19,99. Estos runners son los que van alargaditos. Miren. Como para un pasillo. Esas cocinas que son así como dobles. Muy cercanas. Estas son las que metes a lavar a la lavadora. También padrísimas. Estas están por 19. Perdón. 16,99. Muy, muy padres. Y este es otro runner. Miren. Otro runner. Aunque ya este. Ya sí trae para que no se deslice. No, no. Está padrísimo. Por 9,99. Porque también tiene un descuento. Miren la medida. 30 por 45 de la marca Mohawk. Padrísima marca. Tres dólares de descuento, mis amores. Aprovechen, aprovechen. El mismo precio de descuento de aquel. Aunque a mí aquel me encanta, ¿eh? Pero es la misma marca. Nada más que este es un runner. Dependiendo el espacio para donde lo necesites. Un runner. Y este ya es más rectangular. Padrísimo. Padrísimo. Cualquiera de los dos. Pero aquellos para el patio. Ay, mis amores. Eso es una chulada. Atención, atención. Ya miraron estos edredones o Comforter Set. Estos están padrísimos. Tres piezas. Este es talla Queen. Tres nueve con noventa y nueve. Miren los colores. Qué bonitos. Ese gris. Aquel beisecito como color avena. El verdecito. Estos de aquí, mis amores, son tres piezas. O sea, que es la colcha y las dos fundas decorativas. Oigan. Qué bonito, ¿eh? Ahora, acá de este lado imagino que es el King. A ver, a ver. No. Es Full Queen. Entonces este de aquí, White Town. Ah, no, no, no. Es que estos son como los que van abajo. Miren. Como estos hoteleros. También muy padres. Sesenta y nueve con noventa y siete. Y ya vieron estos cojines, mis amores. Ya vieron. Qué padrísimos, ¿eh? Indoor and outdoor. O sea, que te los llevas afuera o adentro por once con noventa y nueve. Pero están padrísimos. Grandotes. Sabrosos. No están tiesos. Se antoja en verde y en azul. Padrísimos. Ahora estos a rayas. Miren qué bonitos. Muy náuticos. Unos colores muy lindos. Once con noventa y nueve. Vamos a tocarlos. También suavecitos. Entonces, es importante que no parezcan ahí una piedra. ¿Para qué quieres eso? Te recargas ahí. Te matas como la cama de piedra. ¿Quién quiere dormir ahí en la cama de piedra? Nadie, nadie. Oigan. Estas almohadas están. Pero si requete bien. Están tan bien que yo no puedo entender que ese sea el precio. Esto está de locura. Yo ahorita quiero que David venga a ver esto. Porque por catorce con noventa y nueve. Dos piezas de estas almohadas de gel. De memory gel. No, hombre. Esto está pegos y padrísimos. Están bien frescas. Que no necesitas andar dándoles la vuelta. Las puedes lavar. Son memory foam que queda marcada ahí de la forma en la que tú duermes. Oigan. Padrísimas, ¿eh? Por catorce con noventa y nueve. Bueno, pues miren. Ahí David va corriendo por las probaditas. Aquí yo me despido, mis amores. Agradeciéndoles que se hayan quedado con nosotros en un video más. Muchas, muchas gracias. Y recuerden, por favor, que si Dios quiere, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Diles chao, David. Diles bye, bye, bye. Salud, que estén bien. Desesperado el hombre. Nos vemos. Salud, que estén bien.